Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos a su canal de Amazon Spiderman y pues les pido una disculpa por ese atraso de mas de 7 meses la verdad estuve un poco de problemas pero aqui ya regresando y aprovechando que gracias a ustedes ya somos mil suscriptores y esto es practicamente pues tengo mucha felicidad de emoción gracias por su apoyo porque sin ustedes este canal no estaria asi pero pues ahora prometo dedicarle mas tiempo al canal, poner mas comics y pues este canal ya saben que es para ustedes y si te gustan las aventuras del hombre araña pues vamos a ver aqui vamos a tenerla bueno sin mas que decir comencemos con el capitulo de hoy que va a ser el numero 208 vamos a ver que aventuras tiene hoy nuestro querido arácnido el Amazon Spiderman numero 207 y aparece de nuevo el mesmero vamos a ver de que se trata esta gran historia y el titulo es la venganza de mesmero cartelera el reputado Mr. Stan Lee empresario y proveedor de fantasias fantasmas góricas en asociación con los señores Denny O'Neill y James Money relatores Pablo Marcos técnico geográfico y Vincent proveedor de color presentan con orgullo al asombroso Spiderman sus maravillosas hazañas han pasmado a multitudes que verán sus fuerzas en competencia con mesmero antiguamente una conocida nemesis de la patrulla X o sea de los hombres X así que no te pierdas la venganza de mesmero con la promesa de una agradable serie de emociones 600 pares de ojos de este teatro de Broadway están fijos en el escenario y en el patético espectáculo que ahí se desarrolla ahora eres una gallina entre los que no se divierten están Peter Parker y su pareja Debbie Whitman a mi no me parece gracioso lo que el inutilizador está haciendo a ese pobre hombre ni a mi aguardé el asiento voy por algo de beber silencio pesados ahora actúa haz malabrisas para el público complicado eh al caer las esferas brillantes bum bum explotan y hacen que el hombre hipnotizado despierte bruscamente uy que pasa ¿dónde estoy? te acabas de convertir en estrella amigo mío sin que nadie vea una chispa salta al telón sin que nadie la vea salvo Peter Parker en el palco el telón está ardiendo está claro que el productor de este lamentable espectáculo es demasiado tacaño para hacerse insifugo se quemará como una vela a menos que pueda hacer algo ya que no puedo ponerme el traje arácnido no tengo tiempo pero mi fiel lanzarredes ajustado tal vez no me haga falta todo el mundo está mirando el número de mesmero así que no verán el mío y fuego y en el techo espero que esto salga bien antes de que el público se asuste y pisotea a alguien posiblemente solo mesmero note las finas hebras químicas que se pegan al techo pelado ardiente pero nadie en el auditorio deja de ver como se levanta el telón ahí arriba el telón arderá sin causar daños pero eso no me interesa solo Spiderman podría haber hecho esto damas y caballeros tengo razones para creer que Spiderman está aquí esta noche si quisiera verme tras el espectáculo tengo que hacerle una oferta en beneficio mutuo se refería a dinero eso me vendría bien Pete ¿dónde estabas? me despisté vamos salgamos antes de que el público por mi vale no merece la pena quedarse a ver esto ¿fuera? dice que hay un nuevo restaurante indio en la 44 y me encantaría invitarte a cenar pero tengo un examen terrible mañana por la mañana chaval ¿quieres comprar algo sucio? pero deja que te des 50 centavos para el autobús no te molestas sé que no tiene ningún examen mañana se había dado de mí de mi compañía lo cual no es nada raro mientras en un callejón tras el teatro me fastidia al librarme de Debbie empiezo a sentir algo por esa chica pero me esmero hablo de beneficio lo cual me llama la atención poderosamente las facturas del médico de Tia May se llevan todo lo que gano y las entradas para el bodrio de esta noche me las dieron gratis en el clarín del globo hola artista Spiderman has llegado perdona que utilice la entrada de servicio temía por que la delantera me acosaran tus hordas de admiradores ¿bromeas? probablemente ¿qué me propones? quiero que me compartas el escenario conmigo Spiderman te pagaré 400 dólares a la semana por hacer 15 minutos de mi espectáculo ¿me entiendas? por cierto podrías estar en pie con normalidad desprecio a los exhibicionistas mil perdones o como diría el señor Martin disculpe lo pensaré nos vemos mañana a las 6 te estaré esperando y luego creo que me esmero tuvo problemas con la patrulla X hace años pero si no está a la lista activa de malos de nadie no hay razón para que no coopere con él psst 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 periódico periódico no molestaré al amigo psst 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 depositaré mi moneda y me serviré caray el reseñista del globo se carga mesmero una lástima que semejante basura aparezca en un teatro de Broadway especialmente en nuestros supuestos modernos tiempos mesmero representan lo peor de la tradición de Bob Beville un torpe charlatán este supuesto crítico es un necio aún peor intenta labrarse de una reputación a mi costa un torpe charlatán lo pagará con su indigna vida a primera hora de la tarde siguiente en la redacción del diario globo espere habría jurado que ese era mesmero bueno, será mejor que entregue esas fotos a Bushkin y oh, oh, mire por donde va oh, lo siento señor Club no lo reconocí pasa a mi lado como un zombie hola Peter hola Kai ¿qué le pasa al famoso crítico teatral del globo? ahora va a sonámbulo no lo sé, murmuró algo del puente de Brooklyn y se fue de pronto estoy muy preocupado ver a Club así me ha traído un recuerdo sí, era exactamente igual que los tipos hipnotizados por mesmero en escena tengo que irme Kai y pronto mesmero más un crítico zumbado significa un alegre lanzarredes corriendo al puente de Brooklyn en ese momento en la redacción del diario El Clarín muy bien, vamos a ver qué tenemos necesitamos algo para primera plaga ¿qué hay en tu sección, Matt? no hay ni telarañas, Ruby ¿y a esto le llaman periódico? Jonah, creíamos que seguías en el hospital ¿creíste, Matt Robertson? ningún imbécil como Jonah Scarrow puede dejar a J. Jonah Jameson fuera de combate la cuestión se resolvió en el episodio anterior ahora, a trabajar tenía lo peor y yo me equivocaba en mi ausencia, el cari se ha convertido en un panfleto de tercera que no sirve ni para envolver el pescado podrido a vuestras sillas, incompetentes yo tomo el mando aleluya, volvemos a la normalidad lamentablemente debemos dejar esta emotiva reunión y viajar para exactamente 5 kilómetros al sur en el puente de Brooklyn ¡uh, caray! justo a tiempo ¿cree que va a saltar? eso espero, sería lo más emocionante Chile, decir eso está muy feo lo que quiero saber es ¿a qué vienen las cadenas? se ha preparado como Houdini pero Oswald Krum es crítico, no es capista si cae al río se hundirá como una piedra está resistiéndose no quiere hacerlo puedo engancharle con la red y sin embargo durante un instante que parece una eternidad Spider-Man se queda paralizado recordando una situación similar cuando su amada Gwen Stacy murió cuando al detener su red su cuello se partió de la brusca sacudida el recuerdo todavía le atormenta entonces su sueño es interrumpido por un movimiento un cuerpo que se lanza a las oscuras aguas y y con un movimiento tan fluido como un mercenario se columpia para atraparle perfectamente ¡oh! el rescate es sin cargo amigo otro servicio de tu amistoso vecino Spider-Man ¿dónde estoy? ¡tú! ¡el de la máscara! ¿quién te ha mandado a meterte? convencido pero si yo había saltado le convertíamos convencido que bajase déjalo entonces joven ¿podría quitarme esto? claro a menos que me arrecen por romper cadenas dentro de los límites de la ciudad ¡no te pases de listo! ¿puedo chicos? creo que he olvidado la cartera pero tal vez aceptes un par de entradas como recompensa para Churrus Line el mayor éxito de Broadway que si las acepto ya lo creo en el apartamento de Peter Parker ya has oído a Dev a Churrus Line podríamos quedar a las 7 en Times Square ¿estás seguro? completamente entonces encantada por cierto he visto reseñas de Mesmero terribles y merecidas peor para él nos vemos a las 7 peor es decir poco Spidey pues el camerino de Mesmero ¡ah! críticos una piara de cerdos presumidos fingiendo ser expertos son estas son las gracias que recibo por intentar ganarme la vida honradamente como insulto final Spider-Man ha abortado mi venganza contra Clung en el puente pero yo reiré al último dentro de unas horas les haré ardear a Spider-Man y a los críticos en Broadway a punta de las luces y brillantes debería tener tiempo para ver a Mesmero y reunirme con Debbie ese es your home del el peor crítico de la ciudad ¿qué hará en la puerta de bastidores? a lo mejor Mesmero me lo puede decir saludos ¿has venido? sí no te lo prometí después de la caña que me han metido en la prensa imagino que cancelarás no te haré cumplir tu promesa al contrario he decidido doblarse el salario aquí tienes un adelanto de 800 dólares curioso mi sentido aráñido ha empezado a cosquillar advirtirme del peligro pero no veo idiota no se dio cuenta que dejé el click de sujetadores los billetes estaban unidos a un generador eléctrico era inofensivo hasta que lo agarro y contemplo así el circuito he recibido suficiente voltaje para dormir una hora cuando despierta será el centro de atención de su primera actuación y la última seis mazanas al sur en la calle 42 Peter llega tarde pues no pienso esperarle señorita quiere comprar algo guarro déjeme en paz como todo el mundo dice que hay un corazón roto por cada luz de Broadway y también hay peligro oh Spider-Man despierta sé que las cuerdas no te detendrán pero antes de que te precipites amigo mío piensa que he empapado el suelo de gasolina mientras estabas dormido que quieres que haga que te denuncie por malgastar combustible no que comprendas que a pesar de tu velocidad no puedes alcanzarme antes que dispare ahora coja esto la reconoces una de mis bolas explosivas fabuloso también regala cigarros explosivos muy bien sé gracioso haz chistes mientras te lanzo más bolas haz malabarismos Spider-Man podrás hacerlo mientras intentas mantener el equilibrio sobre ese fino palo con tres cuatro cinco seis y cuidado que no se te caiga ninguno si alguno explotara sobre la gasolina el teatro debería al instante tú y estos pétrimes criticones abrazarán mientras yo me río de mi traje aislante saboreando mi tronfo jajajaja ¿de dónde sacas tus diálogos de una vieja peli de Vincent Primes? tengo que seguirle el juego hasta que sepa si tiene más sorpresas esto es complicado el palo al que estoy subiendo se balancea como la estrella de una convención de Ulla Hubs ¿por qué te tomas tantas molestias Mesvi? por la justicia estos juntaletas me han robado la gloria y tú le has ayudado imperiste que me vengase del peor así que los ignoticé y los traje aquí ¿y por qué no me liquidaste? ya sé necesitabas público eres perverso amigo ¿eh? ya a ti te corresponde criticar te corresponde ser criticado lo serás al antiguo usando tínelos vale suficiente no soy orgulloso pero que me la piden con huevos y frutas podridas es demasiado no me pestañezme en mí o perderás el final voy a escribir mi número para empezar tirar esto arriba y así explotarán en el techo inofensivamente luego te privaré de eso ¿qué te parece? ¡mátelo! ¡destruyelo! me disculparé por las búsquedades cuando estén a salvo de momento persigo un chiflado es rápido la escena está a oscuras y no he visto donde se ha metido pero mi inflable sentido arácnido me dice que estoy en peligro no deberías haberme lanzado el saco de arena si hubiera sido silencioso a lo mejor no te habría visto en la pasarela te toca confiaba que lanzaras un puñetazo el malo falla y el bueno acierta me encantan los finales típicos el público despertado muchas gracias de tu amigable vecino Spiderman y en el próximo número la más improbable amenaza a la que Spidey se ha enfrentado jamás y posiblemente la más letal no faltes cuando Spidey se enfrente a fusión en el número 209 preparados para un cosquilleo arácnido bueno amigos que tal que les pareció el cómic de hoy pues Spidey pudo vencer a Mesmero y la verdad fue un gran cómic gracias por su apoyo y gracias por suscribirse al canal si aún no lo sabes suscríbete dale like compártelo con tus redes sociales cualquier duda pregunta aclaración lo que guste decirme tu amigo George Castillo te responde y te apoya y ya sabes aquí estamos para ayudarte y también continuaremos con la serie espectacular Spiderman y también tengo series como Wet of Spiderman las guerras secretas Maximum Carnage pero todo a su tiempo sé que con el paso del tiempo trataré de hacerlo un comidiario para que todos no se pierdan y pues les podemos ayudar así que no se pierdan el próximo capítulo que va a estar muy interesante así que buenos días buenas tardes o buenas noches donde quiera que estés leyendo este cómic saludos amigos nos vemos hasta la próxima adiós